Saludos y las buenas noches a ustedes. A ustedes, amables televidentes, que hasta ahora nos sintonizan por la televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Soy el doctor Ingeniero Walter Mera, vicerector de investigación y posgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Les damos la más cordial bienvenida a este, su programa, Investigación desde la Academia. Un programa que a través del CINDE, nuestro Sistema de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con un nuevo modelo de teleeducación interactiva de este, su canal universitario. El programa está conformado por reportajes con los que nuestros docentes investigadores se pondrán en contacto con ustedes para transmitirles los avances y técnicas más recientes obtenidas a lo largo de sus investigaciones. Esta conexión entre docentes y estudiantes será posible gracias a la combinación de tecnologías y dispositivos que posibilitan la dinámica en el desarrollo de actividades individuales o grupales y que motivan al autoaprendizaje del estudiante. Partiremos de cada una de las líneas de investigación y dominios que posee la Universidad Católica. Todas estas están sujetas a dos importantes ejes transversales, que son el desarrollo humano-social y el integral. El día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Juan Carlos Bamba, él es investigador del Instituto de Hábitat y Diseño del IPUR de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. También contamos con la presencia del investigador adjunto Daniel Alcibar. El arquitecto Juan Carlos Bamba realiza el proyecto Caracterización Tipológica de la Vivienda Colectiva Pública en Guayaquil desde los años 1970 a 1990. El objetivo general del proyecto es caracterizar tipológicamente la vivienda colectiva pública construida en Guayaquil en esos años, estableciendo un diagnóstico integral que determine recomendaciones para la mejor arquitectónica de los casos de estudio. Bienvenido, ingeniero Bamba. Cuéntenos, ¿qué representa para usted este proyecto? ¿Cómo fue escogido el tema? En primer lugar, muchas gracias por la invitación y os quiero aclarar que es la continuación de un proyecto anterior, también realizado con el Sistema de Investigación y Desarrollo de la Universidad, en el que hicimos un estudio sobre vivienda colectiva pública construida en Guayaquil en un periodo anterior, entre el 40 y el 70, en el que considerábamos, efectivamente, esos son los resultados del... Es el producto de ese proyecto de investigación, que es un libro que es muy bueno y recomiendo a nuestros televidentes que lo puedan leer. Sí, muy contentos con el resultado y la síntesis del trabajo. Lo que descubrimos ahí era el valor que tienen estos conjuntos habitacionales modernos, de un periodo en el que se apostaba por una tipología arquitectónica y por un modelo de ciudad más densa, compacta y diversa. En ese análisis destacábamos valores urbanos y arquitectónicos y finalmente detectábamos que actualmente, después de haber pasado una serie de años, esos conjuntos en su mayoría tienen un gran deterioro y necesitan una mejora integral a nivel arquitectónico y urbano. El caso del proyecto actual sería una continuación de este, del mismo, en el que sí se detecta un cambio. Los proyectos de la investigación anterior eran de la caja del seguro y los del 70 al 90 se produce un cambio en el que la Junta Nacional de la Vivienda, como entidad estatal, interviene como promotora, constructora de conjuntos habitacionales de mayor tamaño, construidos como crecimiento de la ciudad de Guayaquil, al sur en principio y al norte de la ciudad y en el que encontramos características similares a las del proyecto anterior, pero hay ciertas variaciones en tamaño, en tipologías y en configuración del espacio público. Cuéntenos, arquitectos, un poquito más de detalle del proyecto. ¿Cuál es la metodología y herramientas usadas para esta investigación? Bien, la metodología pretende hacer un análisis multiescalar. ¿Qué significa esto? Que la realidad física es continua y nosotros necesitamos entender la escala urbana. Hay problemas que tienen que ver con el barrio, con los espacios públicos, etc. Y luego llegamos a entrar al edificio, dentro del edificio e incluso entrar en contacto con el usuario. Y cómo el usuario, a lo largo del tiempo, ha ido transformando estos espacios. Por necesidades, por el cambio de los modos de habitar o por dinámicas que tienen que ver con cuestiones urbanas. ¿Qué significa esto? Que es una metodología relativamente ambiciosa porque pretende, por un lado, entender esta multiescalaridad de la investigación y, por otro lado, también una multitemporalidad. Es decir, nos interesa ver el estado actual. Estudiamos el estado actual de los conjuntos habitacionales, pero en relación a cómo han cambiado con respecto al proyecto original entregado a los usuarios. Señor Alcíbar, usted cuéntenos cuál es su participación en este proyecto. Bueno, yo estoy con el proyecto de investigación en la parte con las fichas, que es donde empezamos a estudiar en la metodología varios temas o casos que se dan en las distintas escalas. Por ejemplo, en la metodología que hemos trabajado con Jonathan, hemos determinado algunos factores o variables que son determinantes a estudiar. Y que tienen que ser muy objetivos al momento de sacar datos. Entonces, empezamos a sacar datos muy específicos en metros cuadrados, áreas verdes específicas, densidades, cos, qs. Y esos valores nos permiten compararlos en las distintas escalas. Entonces, tenemos varias escalas y podemos decir que a tal dimensión tenemos un dato y en otra dimensión, mucho más pequeña, tenemos otro dato que son bastante fáciles de comparar. Una pregunta, ¿la investigación que ustedes realizan se refiere solo a la parte arquitectónica urbanística de estas edificaciones o también tiene que ver con las personas que habitan estas edificaciones? Pues, yo creo que ese es el cambio más grande que ha habido con respecto a la investigación anterior. Yo creo que siempre es bueno revisar y criticarse para mejorar. La metodología anterior creo que dejaba a un lado a los usuarios, aunque es verdad que siempre tenemos contacto con ellos cuando hacemos las visitas de campo. Pero en este caso, como decía antes, en estos casos de estudio, que en concreto son cuatro, hemos encontrado tal cantidad y magnitud de transformaciones, sobre todo en el caso de Sauces, que nos hemos visto la necesidad de trabajar con los usuarios y que ellos participen para explicarnos por qué ha habido tal magnitud de transformación y por qué al final no ha habido una aceptación total por estos conjuntos, que creo que es un poco, creo por donde a lo mejor va tu pregunta. O sea, sobre todo a partir de los años 90 parece que sí que hay como un rechazo, yo creo que no solo por los usuarios, sino primero por las instituciones, por este tipo de multifamiliares de mayor altura y se empieza a generar una idea de individualismo, de una manera de vivir diferente, que creo que se refleja en los conjuntos, es decir, los usuarios son los primeros que empiezan a segregarse, a cerrarse, por cuestiones de inseguridad, pero yo creo que también muchas veces por cuestiones de privacidad. Perfecto. Estimados televidentes, tenemos a continuación una breve pausa. Ya regresamos con más de investigación desde la Academia para seguir conversando con el arquitecto Bamba acerca de casos de estudios de la caracterización tipológica de la vivienda colectívica pública construida en la ciudad de Guayaquil. Regresamos a su programa de investigación desde la Academia. Seguimos conversando con el arquitecto Bamba acerca del proyecto de investigación de la tipología, de la caracterización de las tipologías constructivas de viviendas de casas colectivas en la ciudad de Guayaquil. Ahora se ha incorporado al SET el estudiante de arquitectura, Jonathan Andrade. Bienvenido. Cuéntanos, Jonathan, ¿cuál es tu participación en este proyecto? Bien, desde el principio mi rol fue tratar de ahondar en la metodología del proyecto. Esto quiere decir la forma en la que nosotros nos acercaríamos a cada uno de los proyectos en sus distintas escalas. De tal manera de que su entendimiento sea claro para la gente que está aportando en el desarrollo del proyecto. Perfecto, bien. Juan Carlos, cuéntanos, nuestros televidentes tienen un rango de edades muy diferentes. Hay personas de mayor edad y jóvenes también que no han estado habituados a la tipología de viviendas de interés social en altura. Cronológicamente, para nuestros televidentes, ¿cuál ha sido el desarrollo de esta tipología de construcción en la ciudad de Guayaquil? El primer proyecto es construido en el año 1950, que son las casas colectivas, en la calle Gómez Rendón, por el primer arquitecto del Ecuador, el ingeniero, en primer lugar, Héctor Martínez. El siguiente proyecto es el centro de vivienda, que está en la calle Jimena, en la zona de las farmacéuticas. Eso es, que es un proyecto de Alamiro González, un arquitecto chileno que trabajó y desarrolló su carrera aquí en Guayaquil con una arquitectura excelente. Luego sería el conjunto multifamiliar de Palo Graf, que se ubica enfrente al parque forestal, que tiene dos fases. Al sur de la ciudad. Al sur de la ciudad. Y el primero de la Junta Nacional de la Vivienda, que también estudiamos en el proyecto anterior, y que sería casi que un proyecto transitorio entre la investigación anterior y la actual, es la Tarazana. Nosotros estudiamos de la Tarazana los bloques multifamiliares, aunque en la Tarazana, uno de los cambios principales es que ya se introduce una mezcla entre multifamiliar y unifamiliar, que es una cosa que hemos detectado en los casos del proyecto actual. Ya hay una mezcla, por la parte de la Junta Nacional de la Vivienda, entre edificios multifamiliares y edificios unifamiliares. O sea, hay una mezcla de tipologías que yo creo que es muy acertada, porque también trabaja con diferentes usuarios, diferentes realidades y diferentes tamaños. También hay unos bloques ahí en la FAE. También son de la Junta Nacional de la Vivienda. También son, ¿verdad? Son más pequeños, pero también son de la misma tipología. Claro, sí quería aclarar que realmente en el proyecto anterior, los cuatro casos que estudiamos eran los únicos que había en ese periodo. Actualmente nos encontramos con 14 casos de vivienda colectiva pública. Nuestro universo de estudio comprendía 14. Por cuestiones de tiempo y también entendiendo que la metodología en este caso iba a ser un poco más densa, hemos seleccionado cuatro casos que consideramos que son los más representativos de las cualidades que tienen estos conjuntos en esta época y sobre todo que también representen cierta diversidad entre ellos para tener toda la casuística posible. Ahora cuéntanos, Juan Carlos, ¿por qué de pronto en nuestra ciudad se dejó de construir de esta forma para darle soluciones habitacionales a las personas? Y se comenzó a priorizar las urbanizaciones que se extienden en terrenos en casas uni o bifamiliares. ¿Qué piensas tú al respecto? Claro, lo primero sería recalcar que no sucedió solo en Guayaquil, ni a nivel nacional, sino a nivel regional. Creo que es un problema que sucede a nivel latinoamericano, que hay muchos autores que lo cuentan muy bien. Nosotros estamos estudiando a esos autores y hablan de ese, de un cambio de modelo en el que se abandona estos prototipos modernos que apostaban por una ciudad en altura, más densa, más compacta, más diversa también. Y que yo creo que había una calidad arquitectónica buenísima y en la que el papel del arquitecto era clave, no solo en el diseño y construcción, sino también en las políticas. Hubo muchos arquitectos modernos que estuvieron formando parte de la política o de las decisiones de la ciudad. Eso se abandonó y yo creo que hay un cambio radical en los años 90 en el que se apuesta por la promoción inmobiliaria, privada. El Estado se va un poco atrás y tiene una intervención menor, que más bien, o bueno, son créditos, ayudas. En el caso de Ecuador es el MIDUBI, se produce un cambio en el año 92, ya es el MIDUBI. Y se cambia el modelo, en el caso de Guayaquil, de una forma radical. O sea, desaparece, nosotros no hemos encontrado ningún proyecto, hasta los que existen ahora en sociovivienda, que planteen los condominios multifamiliares. Pero es precisamente tanto el Estado como los promotores privados los que promocionan este cambio de priorizar la vivienda en base a una unifamiliar o bifamiliar extendida en el territorio. Porque obviamente, me imagino que desde el punto de vista económico, es más productivo tener una vivienda elevada en altura, por metro cuadrado, tiene más densidad de personas que las viviendas extendidas en un área más grande. Yo creo que lo que apuntas es clave, porque no creo que sea solo una cuestión de que los usuarios de repente cambiaron la manera de pensar y rechazan vivir en un condominio. Yo creo que el que el Estado y efectivamente las inmobiliarias promuevan este modelo y sea prácticamente la única oferta que hay habitacional, hace que la gente no pueda elegir, sino directamente se ven obligados a vivir en este tipo de ciudadelas privadas, cerradas además, que segregan el espacio urbano, muy lejanas, como tú dices, a nivel de optimización de los recursos, de transporte, de servicios, es terrible. Y a nivel ambiental, el impacto que genera en el territorio también. Y yo creo que hay también, por nuestra parte, un intento de poner estos modelos o estos conjuntos habitacionales en el mapa de nuevo, porque frente a esta dispersión que se está produciendo, la mejora de estos conjuntos podría ofrecer otras cosas. O sea, que haya usuarios que realmente les gustaría vivir en el centro, con unos servicios, porque son proyectos que están situados cerca de muchísimos servicios. Más cerca de los servicios básicos. Pero que efectivamente tienen un deterioro que es muy fácil su mejora. O sea, nosotros entendemos que es más sostenible reciclar edificios que construir edificios con materiales reciclados. ¿Tú crees que a futuro el Estado, en vista de los resultados de esta investigación, podría pensar en volver a promocionar este tipo de construcción de viviendas? Bueno, sin duda, luego de los resultados que se vayan a generar, se van a localizar varios problemas que están causando problemas a las personas. Entonces, incluso actualmente se ha evidenciado en todo esto, está en esta nueva tipología que las personas han aceptado, sea porque cambió su forma de pensar o porque sea la única opción de vivienda que tienen. Es claro que no se apega a sus necesidades, porque ellos, o sea, si no lo dicen, lo demuestran de forma física, tratando de expandirse, tratando de densificarse, haciendo mixta la vivienda, que al principio era residencial. Entonces, si hay un grito que no es tan evidente, pero que nosotros sí lo notamos por parte de ellos, a nosotros reaccionar ante eso. Entonces, yo creo que es probable que el gobierno tome en consideración todos estos resultados, dado que la problemática va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Así es. Estimados televidentes, a continuación vamos a un segundo acorde y tendremos una breve pausa. Ya regresamos con más de investigación desde la Academia para seguir conversando con el arquitecto Bamba aquí en su espacio del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Regresamos a su programa Investigación desde la Academia. Seguimos conversando con el arquitecto Bamba acerca de su proyecto de investigación Caracterización Tipológica de la Vivienda Colectiva Pública en Guayaquil, años 1970 a 1990. Arquitecto Bamba, a pesar de que esta es una investigación en desarrollo, todavía no ha terminado. Cuéntenos, ¿cuál es el tiempo en que se espera terminar la investigación? ¿En qué fase están? ¿Y cuáles son los resultados que hasta ahora han conseguido? Estamos a mitad del proyecto, quedan seis meses, estamos en la fase en la que ya hemos determinado la metodología de estudio como mencionábamos anteriormente y ya estamos aplicándola a estos casos de estudio. Posteriormente haremos esa comparación en la que se detectarán diferencias entre estos casos que apuntarán también a la última parte de las recomendaciones. Nuestro objetivo es que los resultados planteen recomendaciones que en otros proyectos futuros se puedan aplicar. Es decir, lo que queremos evitar es esta distancia que a veces hay entre la academia, las investigaciones y la sociedad. Y creo que el proyecto puede tener resultados físicos que otras instituciones, empresas privadas, públicas puedan intervenir con estas recomendaciones que se plantean con proyectos específicos, ya con un nivel técnico mucho más detallado. Excelente. Jonathan, tú mencionaste una cosa muy importante. A pesar de que el proyecto es solo desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, sin embargo la parte social de vivir en colectividad es importante estudiarla y podría ser parte de un proyecto futuro. ¿Han pensado ustedes en continuar la investigación luego que esta termine de pronto asociado con otra facultad de la Universidad Católica para estudiar la parte, el comportamiento de las personas cuando viven en comunidad de un bloque de departamentos y no como están acostumbrados ahora de vivir en viviendas unifamiliares? Sí, yo creo que es necesario tratar de vincularnos con otro tipo de facultades, en este caso algo que estudie la parte social. Porque es evidente que el vivir en, tal vez el tener tu vivienda propia te relaciona con tener poder adquisitivo o algo así. Y tal vez ese sea el problema de fondo, de que tratan de rechazar el vivir en comunidad porque prefieren tener su vivienda propia. Pero no solamente el problema es el vivir en sociedad, ¿verdad? También pienso que podría estar relacionado con la parte de comunicación entre las personas. Tú estás en un edificio que tienes vecinos arriba, vecinos abajo, vecinos a los lados, de pronto esos vecinos son bulliciosos, de pronto te molesta alguna cosa. ¿Cómo las personas se comportan diferente viviendo en un sistema colectivo a una vivienda unifamiliares? Sí, nosotros creemos que el problema es muy complejo y que solo desde la arquitectura no podemos analizarlo. Porque yo pienso que la buena arquitectura influye positivamente a las personas, eso estamos convencidos en el proyecto. Y también pienso que un grupo de personas conflictivo puede afectar y deteriorar una estructura existente. O sea, creo que los dos procesos no es que sean uno u otro, sino que se producen ambos. Entonces nosotros estudiamos por un lado cómo la calidad de esa vivienda puede influir en los comportamientos de las personas. Es decir, nosotros de los cuatro casos de estudio hemos detectado que algunos están en mucho mejor estado. Y no solo eso, sino que dentro del conjunto habitacional, que tiene un gran tamaño, hay sectores que están mucho mejor. Obviamente, claro. ¿Eso tiene que ver solo con la comunidad que vive allí? No, también con la configuración espacial. O sea, la arquitectura influye a la gente y la gente también tiene su parte en el problema. Entonces, estamos convencidos que para ampliar la mirada habría que trabajar con, efectivamente, con alguna facultad de sociología, antropología. Exactamente. Y unos resultados mucho más integrales, más holísticos. Una pregunta personal, si me permites. Tú vienes de España y has estudiado en la Universidad de Sevilla y luego has hecho una maestría en Madrid. Cuéntanos el tipo de experiencia que has vivido o que viven los españoles en este tipo de viviendas. Yo tengo experiencia personal viviendo en este tipo de viviendas y luego también investigando previamente, tanto en Sevilla como en Madrid, vivienda social multifamiliar. Realmente las normativas, en el caso de España, las normativas obligan por cuestiones urbanísticas a que no se haga vivienda unifamiliar. Es lo contrario de CACACAS. Obligan a que el mínimo de altura sea, por ejemplo, cuatro plantas y se fomenta la propiedad horizontal. Es decir, una necesidad de entender que tú tienes ciertos espacios que debes compartir y no solo compartir, sino un problema que tú anotabas que era mantener y administrar. El problema de muchos de estos conjuntos es que con el paso del tiempo los usuarios dejan de mantener los espacios comunitarios, dejan de administrarlos, las instituciones en algunos casos públicas, y se produce este deterioro. No es que los conjuntos estén mal en sí mismos. Entonces, yo creo que sí hay desde hace muchos años en España, no solo una conciencia social, sino también todo un instrumento normativo y político que apuesta por la vivienda de promoción pública, que tiene que ser multifamiliar, o por lo menos generar una cierta densidad que necesita la ciudad para no tener este modelo de ciudad dispersa que está montada en conjunto. Muy bien. Muchas gracias, arquitecto Bamba. Muchas gracias, Jonathan, por tu presencia. Estimados televidentes, en el programa de hoy hemos contado con la compañía del arquitecto Juan Carlos Bamba y dos de sus asistentes del Instituto de Hábitat y Diseño IPUR de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil con el proyecto Caracterización Tipológica de la Vivienda Colectiva Pública en Guayaquil, años 1970 a 1990. El arquitecto Bamba nos ha contado de sus experiencias, de su proyecto de investigación que ha contado con el apoyo del CINDE sobre la caracterización tipológica de esta vivienda colectiva. Agradecemos nuevamente, Juan Carlos, Jonathan, muchas gracias por su presencia. Y los esperamos, estimados televidentes, a un futuro programa. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.